¡Suscríbete al canal! Volvemos a la andada. Ya nos está replicando. ¿Y Arancha? Esto es un agua chirrí. Uy señora, por Dios, pero si ni siquiera la ha probado todavía. No, no hace falta. Aquí llega la peste. Es nauseabundo. Cierto, retiro lo dicho. Tú no has ido a pescar porque los peces estos no han visto el agua desde hace mucho tiempo. Pero vamos a ver, ¿han perdido el Oremus o qué les pasa? Ay por Dios, miren que me he comprado. El pescado está la misma mañana en el mercado, ¿eh? De la mejor calidad, que ya saben que a mí con el pescado no me engaña nadie. Ah, pues mira, esta vez te han engañado. Si es que tú desde que estás enamorado no tienes la cabeza en su sitio. Señora, por favor, pero si acabo de probar yo la sopa en la cocina, esto sabe a gloria bendita, hombre, está para chuparse los dedos, está. Sí, para intentar quitarse el sabor. Una de dos. O eres una mentirosa o tienen el paladar atrofiado. No, no, ya está bien. Últimamente está muy respondona. ¿Tú qué? ¿Que te has propuesto un venenarme otra vez? Ya está. No, padre, ya está, que no es para tanto. Muchas gracias, cariño. Ahora mismo tiramos esta bazofia y les preparo yo unas tortillitas para salir del paso. ¿Qué les parece? ¿Qué vas a preparar tú? ¿Qué van a comer unas tortillitas preparadas por cinta? ¿Qué no sabe cascar un huevo? Bueno, ya, esto es una humillación intolerable esto ya, ¿eh? Encima no protege. Cualquier cosa será mejor que tu sopa. Mira, a mí no me prepares nada, niña. El sofoco me ha ido el hambre. ¿Qué has conseguido? ¿Te parece bonito? Señor, me dé disgusto que nos estás atando últimamente. Pues será mejor que me vaya antes de que les dé otro disgusto, porque ese sí que va a ser gordo. Cesario, ¿qué hace usted aquí? Te he venido a verla. Estaba la puerta de servicio abierta. Pero no me he atrevido a entrar al salón porque me parece que hay marejada. ¿Marejada? Dice, más gruesa es lo que hay. No sé si decirle que se vaya, porque estando así las cosas, cualquiera puede pagar los platos rotos. ¿Me permite? ¿Huele bien? ¿A que sí? Ajá. ¡Gracias! ¡Gracias!